El COFEPRES es la confederación federal de todas las cajas de previsión social, aquellas que no han armonizado, es decir, que no han transferido su caja al ANSES. Y esto es lo que tenemos que festejar, que todo este esfuerzo que estamos haciendo los jubilados lo hacemos para sostener la caja en la provincia y poder tener la calidad jubilatoria que tenemos en Tierra del Fuego. Nosotros somos una de las provincias que no hemos armonizado, que seguimos buscándole las herramientas necesarias a este régimen para sostenerlo, a pesar que un grupo de inconducentes, porque no se le puede decir de otra manera, insisten en hacer lo contrario. Yo he participado también, en esta oportunidad lo ha hecho en esta gestión el presidente Banche, y siempre el COFEPRES ha apoyado las correcciones que teníamos que hacer al régimen y nos han insistido siempre en ese camino, alertas a todo lo que ha pasado en estas provincias. De hecho, tenemos la provincia de Santa Cruz con un déficit de 200 millones y a punto quizás de armonizar. Por lo tanto, yo festejo la participación de nuestra caja de previsión en el COFEPRES, he recibido siempre con beneplácito sus recomendaciones y las he transmitido públicamente a modo de hacer docencia, porque parece que desde la ignorancia es fácil, es fácil criticar la obra social, es fácil criticar la caja de previsión, pero insisto, estas leyes han posibilitado incluso que al décimo diábil esté el 80% de los jubilados pago. Esto es producto también de poder haber escuchado a expertos en el tema, no a gente que cada vez está más incitando a una cuestión golpista y de violencia que seguramente muchos, y hablo a mi generación, hemos luchado mucho para que no nos pase en esta provincia. ¿Y cómo considera esta participación del instituto, digamos, en este consejo? Yo lo considero de relevancia, me ha honrado, en la gestión anterior también he podido participar y me parece que sostener las cajas en la provincia y el intercambio, es decir, hay acuerdos que yo he traído al seno del directorio que jamás ni los han leído ni los han tenido en cuenta en cuanto a los aportes que traen de otra caja, la reciprocidad que nunca se pudo concretar, pero bueno, el COFEPRES está buscando una prorata, un acuerdo como para poder compensar o reparar esta dificultad que tenemos todas las cajas en la provincia y bueno, acá la opinión de expertos ya sabemos, ha quedado por el piso, pero bueno, supongo que podremos en poco tiempo tener otra caja de previsión y otra obra social que mejore la eficiencia y no la mediocridad como lo estamos haciendo. Gracias.